Hola, bienvenido a este nuevo video. Hoy vamos a ver el multímetro autorango digital de Parkside, modelo PDM300C3, por 15€. Es un modelo básico, es un aparato entry level, y ahora lo vamos a descubrir inmediatamente porque nos dice todas sus características, sus límites en las características. Aquí por ejemplo dice amperaje, función de memoria, tensión, resistencia, comprobación de diodos, comprobación del paso, autorango, apagado automático, etc. Ha incluido una pila. Entonces aquí nos dice algo más, o sea, para medir el amperaje, el voltaje y la resistencia, así como para comprobar el paso y los diodos. Uso sencillo gracias a la selección automática de rangos, función autorango, comprobación del paso con señal acústica, comprobación de diodos, indicación automática de la polaridad en caso de valor negativo, indicación de corriente alterna y corriente continua, ACDC, así como de ohmios, voltios y amperios. Dos bornes de medición con cable de medición, aproximadamente 80 centímetros de largo cada uno, pantalla LC, grande de fácil lectura, con función de memoria y función de apagado automático, pie plegable, incluye destornillador, pila e instrucciones. Aquí nos dice categoría de medición, categoría 3, 300 voltios, rangos de medición, corriente continua entre 0,1 milivolt y 300 voltios. Esto significa que si eres un electricista, olvídate de utilizarlo con la 400 voltio industrial, porque ya tienes el límite de 300 voltios. Corriente alterna entre 0,1 microamperios y 10 amperios. Resistencia entre 0,1 ohm y 20 mega ohm. Frecuencia del generador de ondas cuadras, 1 Hz. Entonces, por 15 euros nos da bastante. Es un aparato entonces para el bricolaje. Para hacer mediciones en casa, vamos a ver, abrir, aquí tenemos nuestro aparato, aquí tenemos las instrucciones, tenemos el destornillador, tenemos los bordes, y aquí tenemos la pila. Para poner la pila tenemos que destornillar aquí. Para poner la pila tenemos que destornillar aquí. Esto es todo en plástica verde, clásica de Parkside. Atrás es negra, plástica. Tenemos esta pata, nos permite ponerla de pie, de esta manera. Aquí hay la clásica etiqueta de Parkside, donde nos dice algunas informaciones. Aquí hay toda una otra escrita en este modelo. Está todo en alemán. Bueno, aquí adelante podemos ver el on, off, el botón rojo que nos sirve para elegir entre corriente alternata, corriente directa, old para memorizar o tener ahí una medición que hemos hecho y la otra vamos a ver después. O sea, resistencia, ohm, tensión, muy importante aquí, donde podemos ver 10 amperios. Entonces, aquí sirve sólo para los 10 amperios. Para todas las otras medidas, tienes que utilizar estos, o sea, negro con negro y rojo aquí. Aquí están las dos ondas. Los giro. Para ponerlo, tiene que quitarle cabezal. Aquí. Como te he dicho, en negro, tienes que ponerlo aquí. Y para medir una tensión, tienes que ponerlo aquí. Si lo pones aquí, porque tienes una distracción y vas a medir una tensión, lo vas a dañar. Se va a crear un cortocircuito y vas a dañar este aparato que costa, tiene un costo de 15 euros. También vas a dañar otro que te va a costar el doble o tres veces. Entonces, mucha tensión porque son cosas que pueden suceder. Entonces, lo voy a poner ahí. Como puedes ver, aquí hay las cifras que bailan, se mueven. Esto es normal en todos los multímetros. Si quieres que se pongan a cero, tienes que ponerlo en continuidad. Lo hacen en continuidad así, pues sale el circuito, está en cero. Las puntas, como puedes ver, son hechas de esta manera. Y como está escrito en el manual, tiene una protección 3 hasta 300 voltios. Y en otros aparatos, este capucho, este cabezal, como puedes ver, le dejan solo abierta esta puntita. Y a veces es incómodo, a veces no, pero a veces puede ser incómodo. Entonces, te dan la posibilidad de quitarlo. Si lo quitas, obviamente no vas más a tener la protección a 3 y va a bajar, pero es normal que quien lo hace, sabe lo que está haciendo. Yo, por ejemplo, lo uso solo para medir bajas tensiones, como por ejemplo, de una batería de Parkside a 20 volt. Entonces, no tengo miedo de eso. Entonces, ahora lo puse en volt. Si, direct correct. Aquí, como puedes ver, tenemos DC, que nos dice. Entonces, voy a poner el cable rojo donde nos da el signo del más, aquí. Un poquito angustio, pero vamos a ver si podemos, si lo toca. Y el negro, donde está el menos. Como puedes ver, nos da la medición de 20. Ahora, no se ve muy bien. Entonces, si lo puedes ver un poquito mejor, nos da 20 volt, coma 3, que significa que esta batería de 20, 20V, está completamente cargada. Si, por ejemplo, recuérdate. Entonces, 20, coma 3. Si tomo una batería más pequeña, pongo siempre el rojo donde está el más, y el negro donde está el menos. Entonces, nos da 1,137. Esto significa que me está haciendo la medición en mili voltios. Esto se llama autorange, autorange. Esto significa que no hace la medición en mili voltios automáticamente. Esto es bastante importante. Es una característica buena de este aparato. Vamos a ver otra medición. Aquí están los voltios en corriente alternada. Yo no tengo nada para medir esto. Entonces, pasamos a los ohms. Aquí, por ejemplo, tengo una resistencia. Vamos a medir la resistencia. Nos dice que esta es una resistencia de casi 98 ohm, 97,6 ohm. Muy sencillo. El otro, aquí es la continuidad. Entonces, muy sencillo también esto. Cuando tienes que averiguar donde hay un cable que está, que tiene un corte, que está interrumpido, para ver si hay continuidad. Se pones así. Aquí, este es un circuito. Y hace ruido. Si no hace ruido, significa que el cable está cortado. Entonces, este es el cable dañado. Ahora, después de la continuidad, vamos a medir. Ponemos un diodo. Aquí tengo un diodo. El diodo tiene un sentido. O sea, deja pasar la corriente desde ahí hacia aquí. Entonces, como puedes ver, la medición es de 0,143. Esto es la tensión mínima del diodo. O sea, abajo de esa tensión no deja pasar la corriente. Por ejemplo, el diodo deja pasar la corriente solo en un sentido. Si lo pones al revés, no dice nada. Esta es la medición del diodo. En este lado, en vez tenemos los amperios. Entonces, tienes que poner el rojo de esta acá. Y medir, por ejemplo, los amperios que tienes que medir como yo he hecho. Entonces, estas fueron mis pequeñas pruebas. Fueron pruebas sencillas. Tengo los otros cables para hacer las pruebas con amperios. Pero no lo he encontrado ahora. Entonces, estas son pruebas sencillas para un video sencillo. Para mostrarte que, bueno, tiene un precio barato. Pero es un instrumento que su deber lo hace. Si no lo sabes usar, también si compras uno más caro, es la misma cosa. El trabajo lo hace, el precio es barato. Pero bueno, para funcionar, funciona. Si tienes problemas con Parkside, tienes que llamar la asistencia. Y ellos te mandan uno nuevo a casa. Esto es lo que me ha ocurrido a mí. Entonces, por las pruebas que he hecho, es un aparato que lo que promete lo hace. Entonces, bueno, esto es todo por este video. Te pido un like, me ayuda con el canal. Deja tu comentario para agregar algo. Y suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Entonces, al próximo video. Chao.